De mañana Muy buenos días, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este, el número uno de las mañanas de mañana. Junto a mis compañeros estaremos llevando un contenido amplio de noticias, de informaciones, de análisis e entrevistas. En el día de hoy tendremos al diputado Franklin Romero. Con él hablaremos de temas relacionados a la política y a las situaciones del PRM. Bienvenido, Julio. Buenos días, Francis. Buenos días. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy 8, de hoy 9, perdón, de enero del 2019. Gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos cune a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Y también, gracias mil a Televiaducto, canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Gracias también al canal 46, que nos abraza a todo Santiago, la ciudad de los 30 caballeros, y también a toda la región de la región noreste del país. También gracias a Canaan, canal 1014, en diferido para gran parte de Estados Unidos, a las 11 de la mañana, y para todo el mundo, Telenor.com.do. Desde aquí, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy la posibilidad de lluvias se reduce debido a que hay pocos campos nubosos. No obstante, el viento del este está arrastrando algunas nubes que pueden ocasionar algunos chubascos de corta duración en la región nordeste, sureste, cordillera central. Ya para mañana jueves, se espera un frío por un frente frío que estará entrando en la costa norte de nuestro territorio y también la cordillera central, especialmente en zonas de montaña. Hoy tendremos un cielo parcialmente soleado, prácticamente claro en la mayoría de la geografía nacional y temperaturas agradables en la madrugada y en primeras horas de la mañana. Ya para mañana también hay una débil vaguada que está en el oeste de Cuba que se va acercando al país y podría estar incrementando los campos nubosos. Estas son las condiciones del tiempo, un frío típico de la época. Bien, gracias Fulvio. Eso nos permite hacer planificación en el orden de nuestras actividades y aprovechar estos días, es muy bonito. En cuanto a la cabañola, Fulvio corresponde a septiembre, será un año seco. Sí, es lo que dice, de acuerdo a la tradición de los primeros 12 días del año. Que también ponían los granos de sal y aquel que se desiluía más rápido, ese mes iba a llover o se derretía, ese mes iba a llover. Ambos la combinan y luego la combinan con las cabañuelas pequeñas que es un día corresponde a dos meses. Y así la combinan las tres cosas y ya nuestros viejos podían determinar la situación del tiempo durante el año. De acuerdo a esto, el año va a ser seco. Y también el Servicio de Metrología de Miami dice que sí. Que va a ser así. Es decir, por debajo de lo normal en asunto de lluvia. Pues entonces, a ponerle atención a nuestro ecosistema, sobre todo a prever la sequía, para que en los momentos de sequía la producción no se afecte, la vida normal no se afecte, porque las aguas se están perdiendo en la República Dominicana. Y acusa un trágico saldo en lo que es la conserva del agua. Sí, mira Francis, quiero recordarle a los amigos que los restos del Papá de Olmedo se están haciendo en el campo a las cinco de la tarde. En el campo. Y que la vela final, ¿verdad? Va a ser este domingo. Ya. Recordarle a los amigos. Darle también también gracias a todos los amigos que compartimos en la provincia de Hermanas Mirabal y a todos aquellos que compartimos en los diferentes puntos del Nordeste donde nos dirigimos algunas veces. Así que a ellos muchísimas gracias por permitirnos compartir este contenido de mañana siempre. Saludar a Leo, el amigo Leo, Carola, como cariñosamente le dicen, en Villa Arriba, el alcalde de Villa Arriba con quien conversé de temas municipales. Pronto estaré por ahí saludando a la gente de Villa Arriba. Saludo a todos los que nos ven en esa zona. Me uno a ese saludo. Sí. Mira, tenemos como tema en esta mañana a inicio del programa juramentación del ex dirigente del PRM en el PRD. La concepción política dominicana fulvio y amables televidentes ha debido de ser fortalecida y transformada a la vez porque existen mecanismos sin darnos cuenta de deterioro o de reducir las oportunidades de alcanzar el poder en las organizaciones políticas. Nuestro país es un país concebido de forma republicana, de elección libre y que a través de la participación activa en partidos políticos formados por ideales y principios son los referentes que deben llevarnos a nosotros a participar activamente como militante de un partido. Esos principios lejos de las desavenencias personales porque nosotros como seres humanos tenemos deficiencia de personalidad, de comportamiento, de aceptación pero al parecer ni la ley de partidos que limitará o limita ya está vigente ese transfugismo y yo quiero decirle que me permitan leer de Wikipedia transfuga es una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que traicionando a sus compañeros de lista o de grupo manteniéndose estos últimos su lealtad con la formación política que lo presentó en las correspondientes elecciones o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que lo han presentado o habiendo sido expulsado de estas que no es el caso del doctor Ángel Almanza una figura reconocida y que ha decidido abandonar su estructura política que vale decir que se forma raíz de las desavenencias y la partida de Peña Gómez en el PRD haciendo un ejercicio de reunificación con su antigua organización supuestamente pero sabemos todo lo que ha significado el PRD unido al PLD una evolución de la ideología política bochista porque Bosch dijo en el 73 cuando formó al PLD que el PLD iba a ser todo lo que no pudo ni será el PRD y prácticamente con su estructura muy firme mental del profesor Juan Bosch hace cru y raya a esa facción que él dio origen en principio y formó al PLD muchos de nosotros que luchamos contra ese PRD defendiendo a los desvalidos intentos del PLD y que le ayudamos y que le mientras estábamos luchando con aquellos del frente el PLD se nutría y hasta eso no ha sabido representar en sus luchas el PLD hoy con simplemente procurar el poder en las manos de Danilo Medina y un grupo de empresarios porque no son políticos Gonzalo Castillo nunca fue reconocido como un un dirigente José Ramón Peralta mucho menos y de ahí lo que se cuela alrededor de esos de esas figuras que hoy dirigen la política con con insección del presidente de la república dirigente de larga data pero no gozó de la atracción de Juan Bosch ni nunca fue elegido en nada por Juan Bosch simplemente era un buen activo y yo creo que eso son de las cosas que le reclama o le rechaza de Leónel Fernández que tuvo entonces no solamente la elección de Juan Bosch sino la de Balaguer pero hoy el PRD se ha convertido en la bisagra en la parte más interesante donde sus ideales aún estamos por verlo en el comportamiento y eso genera en el poder el interés de transfugar de políticos de figuras y que resultan estridentes cuando figuras que no necesitan de un cargo o de un o de un dinerito se vayan junto con la manada tras el botín Fulvio ese es tu partido mira Francis lo están desmembrando el PRM está creciendo son más los que vienen que los que se van eso está demostrado no obstante todavía quedan remanentes que se van a seguir yendo algunos remanentes sabemos inclusive y que lo habíamos advertido hace mucho inclusive en el ánimo de la reelección del presidente Danilo Medina ¿cuánto daño se le ha hecho a este país? no la reelección escúchame no la reelección la forma de imponer la reelección existe la realidad política de que muchos de algunos dirigentes algunos dirigentes tienen su pensamiento puesto en la posibilidad de mercadearse en esa ambición de la reelección y el mismo PRD de Miguel Varga es un instrumento son varios instrumentos que hay para no solamente desmiembrar el PRM hay varios instrumentos para que la oposición sea cada vez más débil dirigida directamente desde el Estado con un con un plan maestro el estilo Joao Santana pero muchos Joao algunos Joao no solamente uno con muestras muy absurdas de acciones el PRD es una de las aristas que se están usando desde el Estado para que esa oposición sea debilitada ahora bien la postura de nosotros es hacia el pueblo hacia la concientización del pueblo por eso estamos enmarcados en este programa de inscripción de nuevos militantes y dirigentes que esperamos llegar para junio a un millón quinientos mil militantes y dirigentes a nivel nacional lo estamos haciendo en toda la provincia en todos los municipios en todos los distritos en todas las sesiones en todos los campos ese trabajo porque no nos vamos a pero como contrarrestar y escúzame que te haga como una especie de entrevista como contrarrestar que que haría el PRM para contrarrestar ofertas lucrativas de irse al PRD de hoy junto al PLD de gobierno es que hay tentaciones son tentaciones porque se detienen a mirarla para mi no son tentaciones porque yo ni siquiera la pienso tu me entiendes que es lo correcto entonces son tentaciones porque se detienen a mirarla y hay dirigentes hay unos pocos que lo están haciendo y el PLD tiene sus listas y digo el gobierno no el PLD el gobierno tiene su lista si porque el PLD no está tiene su lista y tiene sus sus amarres y le tiene sus amigos y le tiene sus mandados y le tiene sus ofertas y los precios y los precios por varias vías Dios mío entonces no solo vuelvo y te repito no solamente es al PRM es a otras instituciones políticas democráticas que ejercen el derecho a la democracia ahora cualquier persona tiene derecho a trasladarse o a cambiar de pensamiento de ideología e irse a otro partido ahora no es cambio de ideología Fran porque una ideología no se cambia de la noche a la mañana la parte nuestra una ideología democrática social de valores no se cambia de la noche a la mañana se cambian ni se cambian principios de la noche a la mañana se cambian intereses personales se cambian proyectos personales ahora en la nueva ley en este caso donde se hacían más transfugismo que era en la temporada de elecciones congresuales y municipales de que se hacían y cuando el individuo no ganaba inmediatamente decía que fueron los compañeros fulano y perencejo que no le dieron oportunidad y por eso entonces se van se iban a otro partido y ese otro partido le ofrecía el espacio para que aspirara por los intereses que él tuviera ya eso no se puede bueno ya eso no se puede en la ley no se puede pero lo están haciendo a espalda de la ley y ya hemos dicho que puede llevar al doctor Ángel Almanzar a transformar su visión y su lucha que vimos y lo estuvimos aquí procurando la presidencia del partido en ese momento municipal yo tengo una opinión y tuvo la oportunidad de participar sin sujeción sin ningún tipo porque los vimos claro entiendo yo porque no tampoco de su parte hubo un planteamiento de atropello ni de nada entonces si sabemos y conocemos que el entorno del dirigente primario que se fue al PRD teniendo diferencias gravísimas con el propio Miguel y del litoral de Hipólito Mejía Luis Ernesto Camilo ha sido la miel atracción para regresar a un PRD que solo le acompañaban su cicla PRD que hoy yo tengo una opinión posiciones de poder y de mucha renta porque los puestos que hay en esos litorales están ocupados por dirigentes y todo aquel que haya intentado o quiera irse parece ser yo tengo una opinión pues Ángel Almanzar ha tomado la decisión de irse a ese litoral y yo me gustaría saber si los ideales y principios que no vemos porque te voy a decir una cosa tengo que mencionar nuestro partido la Fuerza Nacional Progresista es un partido pequeño no ha presentado una gran cantidad de militancia pero si hemos sabido restarle a grupos que han querido engramparse en el poder porque no enarbolan principios y no se han alejado del clientelismo y el populismo que es lo que nos tiene asumido en estas crisis de la política y de los partidos si, mira yo tengo una opinión en estos momentos de escasez de libertad de democracia y de liderazgo porque hay un asunto estructural escasez también de justicia escasez de seguridad ciudadana en estos momentos el que se va al PRD sabe que se está yendo al partido del gobierno al PLD sabe que se está yendo por donde Danilo Medina sabe que le está dando la espalda al pueblo en caso de seguridad ciudadana en caso de robo en caso de impunidad en caso de falta de servicio básico para la población lo sabe muy claro está de acuerdo con Odebrecht como se le ha dado el manejo claro está de acuerdo con todas esas cosas y tú hiciste una aclaración hace un momento no el PLD sino la estructura de gobierno que están muy engrampados arriba entre ellos Gustavo Montalvo el mismo jefe de comunicación de Danilo que es un absurdo cada vez que habla pero Francis los mismos miembros del PLD son los que han permitido eso pero ellos rechazan y están sufriendo abajo y ese comité político que tienen son ellos que lo han permitido entonces en el caso del doctor Ángel Almanza que no tiene necesidad de eso creo que fue por asunto de amiguismo por su amigo bueno eso creo pero ha de entenderse no Ángel no necesita que inmediatamente prevenida ni nada de eso toma una decisión de ese tipo se está poniendo de acuerdo con todo lo que está pasando a mi me gustaría saber Fulvio que diría la gente si se le hace esa pregunta no sé si tenemos un son de ahí vamos a escuchar para complementar estos comentarios que son comentarios principios para que la gente entiendan en contexto de lo que significa un dirigente reconocido salir de un partido a otro y sobre todo ver cuál es el comportamiento de ese otro partido si va en la línea de enarbolar ideales principios y de proteger bienes nacionales o si está en la búsqueda de ser siempre quien tenga la mejor tajada vamos a ver cosa que yo vuelvo y repito Ángel Almanza no necesita nada de eso pero vamos a ver el sondeo de la población que opina otro motivo para la gente poder decir PRD PRD este elemento que tenemos aquí como síndico ese elemento es un solo liquida para el PRM se ha hundido el PRM aquí ahora yo no soy PRM nunca soy PRM y se van seguiendo más todavía para el PRM para el PRD no, no aquí el PRM ya se quedó se quedó en el hoyo aquí no va para ningún lado yo era yo era PRM pero PRM me dio la espalda me sacaban con 40 años de ayuntamiento me está degranado aquí en Macorí por darle día a lo de Barató eso es una realidad todo dirigente fue y te fue para el PRD otra vez Siquió doctora Almanza compañía todo dirigente fue y te fue para el PRD otra vez hecho de Barató bueno para mí la situación del PRM aquí en San Francisco de Macorí está crítica en estos momentos porque la gente se está dando cuenta que se equivocó con un síndico que puso que pensaban que era lo correcto para él ayudar a los pobres más sin embargo fue lo contrario vino a desbaratar la clase media la clase pobre para ayudar a los ricos por eso el PRM aquí no puede buscar nada aquí en San Francisco de Macorí para esta próxima elección bueno esa decisión la ha tomado la han tomado pasarse a otro partido por la situación del alcalde de aquí que ha tratado esa gente le ha dado la espalda directamente a nuestros compañeros del PRM por eso es que esos compañeros se han pasado al PRD ¿cómo estaba la fuerza del PRM? la fuerza del PRM está buenísima aquí porque tú sabes que el PRM siempre está adelante y adelante aquí en San Francisco de Macorí se sienten decaídos el partido ha pedido fuerza del PRM al ligarse con el PRD Ale tiene mucha culpa de eso porque Ale quien lo subió ahí fue el PRM y Ale le ha dado la espalda a su propio compañero sin duda alguna que a raíz de la posición del señor Ale Díaz como alcalde el PRM ha perdido mucho terreno en ese aspecto porque tú sabes que un alcalde es un administrador de una ciudad y hay un descontento único con gente humilde que no tienen trabajo fijo que ayer el alcalde Félix Rodríguez lo beneficiaba y hay una cuenta especial para eso para gente humilde que no tiene con qué comprar ni siquiera una medicina que no tiene para hacer una compra para llevarla a su casa para la mantención de su familia y esa cuenta ahí ha sido abolida por el nuevo alcalde lo que ha llevado al trate el descontento de muchos simpatizantes que ayer votaron por Ale a través de su organización que fue que lo llevó el PRM y hay un descontento total eso ha sido totalmente un fracaso políticamente hablando pero bueno a mi me sorprendió tenemos la opinión de la gente pero como es posible que sea el alcalde el culpable bueno que están en descontento con la gestión de él ya Dios mío a mi me llama poderosamente la atención porque se supone que es un asunto estructural del partido pues yo creo que nuestro amigo Alex Díaz debe analizar eso y no sé que tiene que ver el PRM con Alex Díaz el alcalde directamente bueno señores esto es lo que nos trae la vida política local y hemos hecho un análisis hemos planteado y esperamos el desarrollo y el crecimiento personal de cada ciudadano y en sus convicciones en sus ideales primero en arbolar los principios objetivos para unirnos a una vía de poder que pueda organizar y tener una visión de poder pero sobre todo de Estado así es así iniciamos en de mañana quédense ahí en breve volvemos hay más contenido en de mañana bueno gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana pulvio en el día de ayer se tuvo la funesta noticia de que en manos de un capo muere un coronel que estaba en el lugar haciendo trabajo de inteligencia tan nebuloso el caso Francia pero ciertamente nos gustaría escuchar una definición de lo que es inteligencia y que hacía el coronel solo por allá y que este capo haya dado muerte automáticamente parece ser cuando Buche dice que estaba en su casa con su mamá que no fue él que no fue él porque él se entregó en la parroquia Buche tiene muchas cosas que decir y vimos a este militar que decía lamentar que él se entregara y diciendo que lo demás que se ven en la calle tú me escuchaste preocupado cuando asesinaron al prófugo de Nagua ese no tuvo la oportunidad de entregarse y sin mediar palabras lo matan ahí en ese muerto hay mucho contenido de información sí muchísimo Buche puede ser la excepción pero el estado tiene que evaluar esto y nosotros no dudamos de la valía de este coronel y lamentamos que la respuesta a las autoridades de su actividad de seguridad ciudadana sea esta porque debilita aún más la confianza en el cuerpo policial es cuestionable que un oficial esté solo bueno estaba en una actividad de inteligencia pero estaba vestido no de ropa oficial así estaba en la morgue oh no sabía ropa oficial entonces Wilton Guerrero Dumé el senador de Peravia de Baní dice que él estaba en una operación de inteligencia yo confío en la tarde iban a hacer yo confío en la declaración de Wilton de Wilton de Wilton Guerrero porque sé que trabaja muy de cerca como senador pero como ciudadano preocupado de su provincia con este tema puesto que allí es que se han significado los mayores escándalos dice que Baní está lleno 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 dicen que Baní está lleno bueno pero tú recuerdas de aquel de Paya de Paya este caso tiene que investigarse bien y arrojar luz hay mucha mucho cuestionamiento mucho cuestionamiento la declaración del militar del policía o del general que lamentó que él se entregara es un mensaje muy claro a las fuerzas policiales como quien dice lo dejaron que esté vivo ay Dios mío Dios no libre bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal mis hermanos del alma hola Francis hola buenos días a Dios las gracias bendiciones presente Francis y presente así mismo es en la escuela y en la universidad aquí estoy hermano desesperado a preparar a esos muchachos para que vayan para tu noticia desesperado bendiciones Julio tranquilo muchas bendiciones para ti así es y para los tuyos también es una costumbre para nosotros llegar a esta hora a toda la ciudadanía a todo el nordeste recordarles caramba que a partir de las 11 de la mañana San Francisco de Mancorí prácticamente se quedará apagado a partir de las 11 de 11 a 5 de la tarde pues así lo ha anunciado Ede Norte debido a algunos trabajos que estarán realizando en el día de hoy repito prácticamente todo San Francisco de Mancorí y sus sectores quedarán a la oscura apagados sin energía eléctrica de 11 de 11 de la mañana a 5 de la tarde gracias miren continuando o comenzando con las noticias en el ámbito internacional los panameños se preparan para la visita del Papa Francisco quien oficiará una misa en la iglesia metropolitana de ese país en la jornada mundial de la juventud del 23 al 27 de enero la preparación de una silla de madera es uno de los elementos que los panameños se han esmerado en preparar para ser utilizada por el sumo pontícipe así que ahí vemos las imágenes y vamos a escuchar las declaraciones adelante el Papa se va a sentar en la silla que yo he pintado que he trabajado que he lijado prácticamente y bueno emocionado por eso en los 26 años en realidad que ya tengo de estar laburando en lo que es y luego que culmina la visita del Papa Francisco supongo entonces que se llevará esta silla mirela ahí wow que linda silla para el Papa Francisco en realidad este hombre se lo merece porque le ha demostrado ser una persona hasta el momento muy sincera y muy llana muy recta el Papa Francisco que ha llegado para revolucionar la iglesia católica claro con su ideología alto mando militar de Venezuela da apoyo a mandato de Nicolás Maduro el alto mando de las Fuerzas Armadas Venezolanas anunció su respaldo al presidente Nicolás Maduro de cara a su fragmentación el jueves para el segundo mandato desconocido por el Parlamento y gran parte de la comunidad internacional veamos su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe para el periodo 2019 2025 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su profunda indignación y categórico rechazo al nefasto acto de intromisión orquestado el pasado 4 de enero por un grupo de gobiernos latinoamericanos bajo el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica bueno señores ahí está vamos a ver hay muchas expectativas en torno a lo que pueda ocurrir ya a partir del jueves en Venezuela hombre hiere 20 niños en una escuela primaria de China wow un hombre hirió ayer con un arma blanca a 20 estudiantes de una escuela primaria en el distrito Chinchen o Shicheng de Pekín China el sospechoso ha sido detenido y los niños heridos han sido hospitalizados tres de ellos se encuentran en estado de gravedad wow supuestamente el ataque lo llevó a cabo un empleado de la escuela a quien no le revelaron el contrato o no le renovaron perdón el contrato de trabajo por lo que decidió atacar a los niños apuñalándolos wow terrible sin que ya ustedes bien la ira se empoderó de este hombre que porque no quisieron renovarle el contrato en esa escuela en China le emprendió apuñaladas a esos 20 niños increíble en el ámbito nacional miren matan coronel de la policía en un punto de drogas en Baní se trata del coronel Daniel Ramos Álvarez quien fue atacado a tiros presuntamente por el dueño del punto de droga identificado como Rafael Antonio Díaz alias el buche quien se entregó a las autoridades así que ahí está escuchemos lamentablemente se entregó el mencionado buche ese reconocido vendedor de drogas el coronel Ramos en una inspección que hacía rudinariamente a todos sus puntos de drogas entonces se acercó al punto de drogas de él en poder de la justicia este hombre vemos las autoridades competentes incluso veíamos por ahí el senador por la provincia Wilton Guerrero también se apersonó para caramba enterarse de lo ocurrido pero según la policía lamentablemente se entregó buche bueno en el ámbito local regional la dirección la DGC 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 de ayer hay un recargo ya para los que aún no han actualizado renovado su marbete tendrán un recargo de 1500 pesos 1500 pesos es el recargo parte de lo establecido para aquellos que no han colocado su nuevo marbete la policía la DGC específicamente bueno son policías de tránsito inició el operativo mírenlo ahí colocación de multas para aquellos que todavía no han renovado sus marbetes y estas señores denuncian ola de atracos en el sector San Martín aquí en San Francisco de Macorís miren uno de ellos que fue antes de ayer a un señor mírenlo allá en el círculo se observa cuando le quitan la motocicleta a punta de pistola disparo él intenta tumbarlo mírenlo ahí el atracador pero de todas formas se le lleva la motocicleta una CG eso fue en el sector San Martín en la calle Dubergé antes de anoche veamos esto está difícil cuando tú te das cuenta que en cada esquina hay cámara todo el mundo tiene cámara es por el miedo si tú te fijas en la casa de mi casa yo tuve que poner alambre trinchera para evitar que se metieran al patio hasta la matica y todo eso se la llevaron mira ese muchacho venía ahí y esos tipos aparecen de repente solamente para quitarle el motor le dan un tiro en un pie y dichoso es que no lo mataron a todos momentos un atraco donde quiera en la esquina yo tengo esto aquí es con temor que estoy nerviosa porque aquí a todos momentos viven atracando ¿qué dicen las autoridades? que den la mala vuelta por aquí que nos acompañen que vengan en auxilio de nosotros ¿qué calle es esta? Dubergé esquina 9 espero que ellos lo saben eso no hay ni que decirlo porque ¿quién que no sabe la vagandería y la ratería y el robo que hay aquí? ¿eh? ¿son constantes los atracos? o sea cada rato cada momento el mundo robando y para allá por la banca del dioporio se le iban a meter también le pido que tomen cárter en el asunto porque ya uno no puede salir ni a la calle uno tiene temor y miedo con sus hijos y con las mujeres y los negocios cuando tiraron a un haitiano le llevan un dedo y a mí me llenó una jodienda ahí también que presten un poco más de atención porque estos jóvenes se están acabando con la sociedad y a los padres que estén más pendientes a los hijos porque hay que supervisarlo hay que chequearlo bueno señores así anda el sector San Martín olas de atraco por allá denuncian hoyo en la acera de la calle Castillo esquina Libertad de aquí de San Francisco de Macorís mírenlo ahí en la acera casi esquina Libertad eso es en la Castillo se registra ahí se encuentra en mal estado y miren este señor caramba como cruza por ahí imagínense ustedes en horas de la noche lo que puede ocurrir como es esa calle vamos a ver la denuncia formulada por Ciudadanos adelante eso es un peligro ¿qué pasó? que está mal hecho eso que hay que arreglarlo no hacen caso a las situaciones que están pasando acá eso lo hace eso es cosa real que debe venir a resolver esos problemas como tumbaron los palos deben venir a resolver esto lo que quiero que te apese porque ahí se han metido mucha gente y pente y carro pero yo no estoy me entiendo es lo que está haciendo un chandy que la mata es lo que te dice tape esos hoyos eso es lo que es un peligro ahí se ha metido una jipeta y se ha metido guaguas y se ha metido carro y hay mucha gente que mata yo estoy de acuerdo que traer las autoridades y meterla ahí a ver si se resuelve el problema mientras los que andamos a pie corremos un ciento de peligro el que está en una oficina no corre peligro con eso o sea un llamado a las autoridades de que venga a resolver ese problema que cada día se está grabando más bueno ahí está eso es en la calle castillo atención vamos a solucionar eso vamos a adecuar esa parte ahí esa vía hacer a calle castillo casi esquina libertad frente donde están los motoconchos ahí está ese hoyo miren señores y napa afirma avería mantiene sin servicio de agua potable en aguayo así lo expresó el ingeniero césar martínez veamos hemos tenido prácticamente como un promedio de dos meses que hemos tenido varias anomalías el primero fue en cuanto a los motores se dañaba uno se arreglaba se dañaba el otro después era la bomba de un equipo y así todo por el estilo la última avería penúltima avería fue encontrada en el embalse de la presa esa se resolvió la semana pasada ahora resulta que se dio un empalme en una comunidad de los aguayos próximo a los aguayos y se dejó el hoyo de cubierto para que se probara pero entonces hubo un derrick que ese derrick que provocó que el tubo que se había conectado se colapsara y por tanto entonces hubo que apagar el bombeo de la planta vieja de Xenovic hoy no pudimos vaciar los tanques porque si vaciábamos los tanques volvía otra vez la línea y se cargaba entonces no podíamos hacer la soldadura entonces lo que estamos procediendo ya como está la tubería seca estamos procediendo a hacer ese tipo de soldadura casualmente el ingeniero Juan Carlos hace dos horas partió para allá con una retropala para ver si en el día de hoy podemos resolver esa avería bueno señores ahí está miren denuncian que el diputado un diputado succiona el agua de un río para su finca esto es en Villa Tapia la finca propiedad del diputado Isidro Rosario está ubicada en la comunidad del Tablón en Villa Tapia los comunitarios de esa zona están denunciando que este utiliza extrae el agua del río para el uso de su finca ahí está veamos de apoyo de lo que es Isidro quien es este hombre y la denuncia que ha sido formulada por parte de los comunitarios en esa zona quienes hacen un llamado a las autoridades competentes para que intervengan porque ellos dicen que está perjudicando el río pero está perjudicando a ellos el agua les trae este hombre la desvía y la envía para su finca y ellos dicen que esto está afectándole a todos por allá en el tablón de Villa Tapia denuncian negocio y tranquiliza a los comunitarios por música alta eso es en Tenares los moradores del barrio la Inmaculada de Tenares hacen la denuncia sobre esta situación que le perturba a ellos que le intranquiliza su tranquilidad valga verdad los comunitarios en Tenares dicen que caramba viven en zozobra por allá no pueden dormir eso es en la Inmaculada de Tenares adelante nosotros lo que nos molesta es la música demasiado tarde porque Marinito si era temprano a las 10 y media ya Marinito está cerrado entonces ahora la casa de Mofongo ahí es que duran hasta en la madrugadita hasta las 4 pero mira a mí me afecta porque soy diabética verdad no duemos la pared da y divide y ellos no a las 6 ellos amanecen a veces vienen de día y ellos no se conforman con hablar con tal con su música para dar de día vienen a aprender la música a las 6 de la mañana y a las 7 a las 8 todavía están ahí aquí hay muchos enfermos aquí hay gente que trabaja hasta los niños que van para la escuela se levantan a las 9 de la mañana porque le cogen los tardes según la música no le van a dormir a ellos y le pidamos un favor al dueño de la casa de Mofongo que considere a los vecinos es un llamado a la casa de Mofongo por favor que somos hijos de todos somos hermanos hijos de Dios somos todos pero de por Dios la casa de Mofongo eso es en Tenares por allá ahí está la denuncia deben de respetar la tranquilidad de las personas que ellos le han permitido también que su negocio prospere que su negocio sea caramba muy visitado pero deben de respetar también a los moradores en esa zona si en realidad están faltándole con la música a alta así que vamos a ver miren gracias no hay tiempo para más recordarles a cada uno de ustedes que el agua que consumo y la que consumen todos los nordestanos porque es la número uno es agua Randy Lag 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que usted ve ahí en pantalla porque la número uno con las cinco estrellas es agua Randy Lag exquisita miren usted probar saborear agua Randy Lag es totalmente diferente que bueno no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana tempranito de nuevo así que bendiciones para cada uno de ustedes Francis Fulvio feliz resto del día hermanos gracias gracias por esta información mira vimos las declaraciones de de los militares en Venezuela y nosotros sabemos y tenemos la información de que Maduro ha centrado la entrega de ministerios y empresas del estado y pozos petroleros al poder militar de esa única forma puede él sostenerse y el pueblo bien gracias y un grupo asalariado que lamentablemente le profesan cierta fidelidad Maduro siguen Maduro bueno Hugo Chávez nunca fue eso Hugo Chávez ganó en Buenalí y se ratificó en cada asamblea popular por 18 veces creo esto es una ratificación de la dictadura de Maduro seis años más estaría exponiendo a Venezuela una guerra civil prácticamente lamentablemente por otra parte Francis matan un coronel en Baní esto ha sido la noticia de todo el día de ayer eso rompió todos los tweets en las redes como matan un coronel en un punto de droga en Baní él solo oficial estaba haciendo una investigación de inteligencia dicen verdad supuestamente haciendo una investigación de inteligencia en diferentes puntos entonces en este punto de este señor Rafael Antonio Díaz alias Buche que es un deportado por droga dice uno de los voceros de la policía reconocido narcotraficante y que lamentable que se haya entregado dice ya ustedes saben todo lo que esto significa y mira y están buscando a todos los que trabajaban con él es lo correcto que se busque todo el que trabajaba ahí si pero de que manera pero debieran ellos por el bien de la sociedad entregarse y no que lo acribillen porque lo que se requiere es desmontar cualquier situación o red que en torno a este individuo que en pantalonado mírenlo como como habla y reconoce que él es un delincuente que él trabaja en eso pero que estaba en la casa de su mamá con su mamá entonces y que no estaba en el punto de droga esto es peligroso hay muchas conjeturas en ese caso que en el día de hoy se espera que se puedan esclarecer ya vimos también las declaraciones del senador de Peravia de Vanille Wilton Guerrero Dumé que como siempre ha estado de línea dura frente a eso no sé cómo de línea dura porque Vanille está lleno lleno de puntos de droga la información que hay como están casi todos los pueblos pero es un caso lamentable lo mejor que hacen esa gente que trabajaban para Buche es que se entreguen las declaraciones del delincuente este reafirma que el coronel era una persona como lo han descrito y estaba en un trabajo porque él dice que hace ese hombre ahí desde las 7 de la mañana según me dicen parece ser que que el trabajo de inteligencia le inquietó y pareciera que él dio orden pero Francis cómo anda un oficial solo en un trabajo de inteligencia solo en esos puntos que son tan peligrosos eso es lo que se describe en lo que estoy viendo mira algo positivo es que invade o invade a Panamá la visita del Papa Francisco si le están haciendo su silla los panameños se preparan para dicha visita quien oficiará una misa en la iglesia metropolitana de ese país en la jornada mundial de la juventud del 23 al 27 de enero lo interesante de esto es la el diseño preparación en manos de evanistas o de artistas de la madera para preparar el asiento del santo pontífes el santo padre que bonito que bueno y escuchar miren los detalles como bien cuidadosamente en los diseños eso todo hecho es a mano y parece ser que este señor es el propietario de la del taller o un historiador que conoce porque mira como tienen sus manos los escudos distintivos del Vaticano los símbolos correcto entonces que interesante hay que ver cuando esté terminada cuando esté terminada esa silla en este mismo mes la próxima semana llegará el papa en dos semanas llegará el papa a panamá a ese encuentro de la preparación de la silla digo perdón de la de la de la jornada mundial de la juventud bueno francia aquí en san francisco de macorris denuncian olas de atracos en san francisco de macorris nada nuevo colmados atracados tiendas atracadas personas atracadas ahí vemos como le quitan un motor a un señor y esto es de los que salen porque hay muchos atracos que no salen inclusive atracos hechos a residencias que se quedan se quedan callados una porque no confían en la policía otro porque por temor y otro porque simplemente dicen la justicia no va a hacer nada en fin pero en una ola de atraco que se está significando en san francisco de macorris que parece ser que sobrepasa los niveles normales porque ha llamado la atención el barrio san martín especialmente todos esos sectores de esa parte sur de san francisco de macorris han estado afectados en los últimos días atención director de la policía con asiento en el nordeste orison olivense nuestro amigo dice que es un buen un gran trabajador hay una ola de atraco fuera de lo normal en san francisco macorris si está hablando muy mal de su gestión todos estos atracos que se están significando atención la ciudadanía requiere mayores protecciones mira fulvio advertirle a los amables televidentes a los ciudadanos que transitan por las calles de san francisco y del país que a esta fecha traten no me gustaría ver ningún enfrentamiento entre ciudadanos y DGC no se pongan bravos si lo paran porque es una obligación el tributar para tener derecho a transitar en un vehículo de motor que no solo tenga su seguro al día sino también su licencia pero su malvete es el que le asegura la oportunidad de transitar libremente sin tropiezo ya que pasó el plazo y no hay ningún tipo de reposición de plazo usted está caemos en la falta y no nos podemos poner bravos ni pelear ni entrar la trompada a un policía ni la policía tiene que hacer otra cosa simplemente hacer su trabajo es mi orientación y solicitud a la sociedad de que tenga sensatez y que sepa que a partir de ahora como mecanismo de presión el estado tiene la DGC para poder alcanzar esos objetivos ¿por qué? porque ya pasó el tema de lo que era la fecha mira que está pasando Francis muchos compran sus vehículos en agencias y pagan todo en agencias pero la agencia no paga las tributaciones de la placa entonces aparece una oposición de entrega de Marbete en las oficinas a ese vehículo porque la agencia no han cumplido vaya pro consumidor haga la denuncia de esa agencia que aprovecha y retrasa el pago de esas placas en la cual usted no tiene el control pero si tiene el usufructo el uso del vehículo que usted ha comprado y ha pagado fielmente su vehículo y tu sacas de tu Marbete Francis yo lo saque yo lo saque y Napa afirma que Avería mantiene sin servicio a la comunidad de Aguayo al distrito municipal de Aguayo hay una avería que tiene sin servicio de agua potable a la comunidad de Aguayo eso está fuerte primero había una avería en la misma presa luego ahora dicen que fue que en Aguayo tuvieron que cerrar la válvula de la bomba vieja de Cenovil para poder secar ese sector ahí y ahí entonces poder hacer el empalme la soldadura necesaria en esa acometida que hay ahí fíjase eso es fuerte eso es hondo pero hubo un derrumbe un deslizamiento de tierra que tapó todo otra vez tuvieron que ir supuestamente con una máquina con una retropala y secarlo con una bombita como ustedes están viendo ahí para hacer esos son los niples de empalme que van atornillados y soldados ¿y por qué está tan dentro de una propiedad? la tubería se diseña en los cruces del agueducto se diseñan en condiciones donde sea lo más favorable no importa por donde pase Francia miren en razón de esto estamos pasando por una crisis ambiental en el mundo se están registrando los efectos del calentamiento global el efecto del niño o de la niña ahora del efecto niño niño y ya se advierte como decía Fulva al inicio del programa un tanto de sequía y este año será un tanto seco nosotros tenemos la mitad del territorio nacional por debajo de los niveles de humedad que deben de estar para estos tiempos bueno pues miren la denuncia hecha por la comunidad de que el diputado al congreso Isidro Rosario en Villa Tapia extrae del río agua para regar su finca no obstante tener canal o regadío un río un río pequeño que prácticamente lo seca cuando le mete una bomba de seis pulgadas en este tenor es una infamia de parte del diputado y una irresponsabilidad de parte del diputado Isidro Rosario en Villa Tapia cuando no mide el efecto que produce el uso y disfrute de un área que debe ser protegida el poder lo económico no puede omnibularlo ni dejarlo de de hacer razonar en esa acción incorrecta porque es un diputado que debe preservar los recursos naturales o usarlo de manera racional con el debido trato ya que usted es terrateniente tiene producción y vemos que es una extensión muy importante es importante la alimentación pero sin agua los seres humanos no tendríamos forma de vivir mira que pasa si fuera un río grande con mucho caudal no importa pero un río pequeño tú le metes una bomba de seis pulgadas que es lo que veo por la experiencia de la tubería inmediatamente le meten una bomba de seis pulgadas a un río pequeño lo va a secar entonces lo demás que están debajo pues no van a tener agua pues mira la importancia porque ese rito ese rito representa para toda la población la vida ¿por qué? porque es el canal de que las aguas corran como afluente como inyección al río grande el río grande entonces es el que se capta para los reguíos una parte pero sobre todo para el agua y uso potable de humanos los que están detrás de él casi no reciben agua entonces los demás no están recibiendo el agua y eso es una falta esperamos que el diputado señor Isidro Rosario pueda entender esto y se corrija y que medio ambiente e inapa vaya y la asociación de regantes que son los responsables de la distribución del agua del reguío lo que se usa para riegar la tierra no permitan que se utilice también el agua o se extraiga de un río que no tiene la capacidad para soportar esos embates eso es así bueno esto es de mañana en el análisis de las noticias de hoy manténgase ahí hay más contenido en de mañana gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y de inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega muy buenos días hola muy colorida Raquel tener la ropa de pelea de batalla seguir seguir trabajando gracias a Dios que bueno enhorabuena 2019 de prosperidad para todos así es que así sea y de soluciones claro como lo que necesitamos es que nos permitan desarrollarnos así es con toda la libertad y que salir a la calle no signifique un temor porque la autoridad está haciendo su trabajo y la sociedad se está transformando y dejando esos viejos hábitos es decir que el delincuente tradicional reflexiona y se y se vaya y se transforme que busque de Dios que busque el que hacer de un trabajo para que así sea honrado y que reduzcamos la tensión en la ciudad y que tengamos oportunidades con igualdad y respeto mutuo para una sociedad más propositiva y de desarrollo Raquel buenos días a ustedes amables televidentes gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de contenido en de mañana a los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.do un abrazo bien grande yo le recuerdo a ustedes a las damas a las chicas elegantes que quieren andar bien puesta bien regia en cada ocasión pues vistan de Adasa Elements Adasa Elements se encuentra ubicado en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo tenemos servicio a domicilio nos pueden llamar contactar o mandar un whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo 809-952 2120 así es que estamos ahí y nos puedes conseguir también en las redes sociales en Instagram y en Facebook nos encuentra como Adasa Elements y encontrarás muchísimas opciones para andar bien regia bien puesta como siempre te digo vista como yo vista de Adasa Elements si quiere verte bien y sentirte bien también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marca solo prestigio las mejores marcas nacionales e internacionales de todos los lentes que usted necesite y quiera también atenciones especiales de profesionales nacionales e internacionales exquisitas atenciones usted va a tener ahí análisis de la vista gratis monturas de todos los colores que se acomodan a su contorno facial para verse bien para cuidar su vista usted tendrá la opción de elegir verse elegante a la vez que cuide su vista óptica máxima visión en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio supermercado Almanza le sigue recordando que ya no tiene que salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado porque todo lo encuentra en supermercado Almanza un supermercado repleto y por departamento y en esta ocasión en navidad y ahora tiene usted la oportunidad de ganar miles de pesos en premio televisores fines de semana crucero y ayudar al ecosistema y al medio ambiente con la campaña ecobolsa reduzcamos el uso de fundas plásticas supermercado Almanza en la guarda bueno nos tenemos que ir a una breve pausa no sin antes recordarle que en la entrevista de hoy en el café caliente conversamos con el diputado Franklin Romero presidente además del partido revolucionario moderno hablamos de lo que está el temblor de cuánto grado del partido que está sacando gente que se está llevando gente del PRM hablamos de esto y otros temas importantes quédese con nosotros gracias por estar ahí con nosotros nosotros ya llegamos al café caliente y con nosotros el invitado el diputado al congreso por la provincia Duarte Franken Romero un hijo de este pueblo y amigo nuestro presidente provincial del PRM y con él vamos a conversar de estos temas políticos un año preelectoral una serie de temas y la situación que se está dando y que hoy tuvimos un sondeo en la población en las opiniones del pueblo respecto a la salida de dirigente Ángel Almanza y otros dirigentes que dicen que se van en fin todos estos temas buenos días buenos días diputados bienvenido y feliz año muy buenos días Raquel Julio Francis amigo mío de siempre feliz año a ustedes y a toda la población de San Francisco de Macorís y a todos los que nos ven en el mundo porque ya este canal se ve en el mundo entero este es el número uno dar las gracias por la invitación mi primera entrevista del año como dicen caliente porque están sucediendo situaciones a las que tenemos que dar la cara pero aquí estamos bien responsablemente diputado es una tendencia que se vayan algunos dirigentes del PRM pues mira yo entiendo que los dirigentes y militantes que están saliendo de las filas del PRM pues no hay algo de ahora de los diferentes partidos siempre están sucediendo que hay conquistas y algunos ceden a esas pretensiones que le hacen y entendemos también que tienen el libre albedrío de elegir y buscar lo que mejor le convenga entendemos nosotros que los dirigentes que se han mencionado que se van son dirigentes a carta cabal ellos como persona moral son personas buenos dirigentes que para mí siempre van a ser buenos dirigentes porque si estuvieron antes y para mí lo eran seguirán siendo buenos dirigentes aparte de que son amigos nunca los voy a juzgar por una decisión que tomen y ellos sabrán por qué lo hacen si hay algunos que solamente puedo decir que uno responsablemente es el único que se ha dirigido a mí como presidente provincial que es el doctor Almanza el que goza de mi respeto y a través de una carta me presentó la renuncia al partido es el único que realmente formalmente yo puedo decir que se ha presentado ante mí con esa renuncia la cual yo remití al partido en Santo Domingo inmediatamente y la compañera Berenice Payano de las Guarnas donde todos sabemos que hay una situación y si hay situaciones por las que se están yendo algunos que las conocemos nosotros y que también el pueblo la conoce Diputado y le preocupa esto al partido revolucionario Moreno toda vez que este año es un año especial sobre todo decisivo para elegir los candidatos que van a participar de las elecciones del 20 entonces le preocupa esta salida o como estaba aquí el vicepresidente del partido en el día de ayer el señor Lizardo como que no mostró ninguna preocupación como lo vio muy normal cuando debiéramos buscar más integrantes no dejarlo ahí ¿verdad? Para mí sí es preocupante porque recordemos que los votos es con que se gana y se gana que tiene más de uno cuando se te va uno pues está ya perdiendo ahora nosotros ya como partido tenemos la suerte de que muchas personas se han integrado al partido muchas a través del premio 2 que es la captación de nuevos militantes para nuestro partido y muchas personas y las encuestas que se hacen al respeto en toda la provincia pues sitúan al PRM en una posición muy muy buena es preocupante porque como te dije son dirigentes que dieron todo por este partido hicieron un partido ganador y lamentablemente por situaciones internas están renunciando al partido como lo hicieron también del otro partido que renunciamos todos y venimos a este partido fue el PRD sin decir que es un mal partido entonces nosotros entendemos que si es preocupante pero nosotros seguiremos trabajando sé que seguirán algunos otros sé que vendrán otros y nosotros seguiremos trabajando porque somos realmente la primera opción del poder del gobierno para ir al poder diputado una cosa la crisis política o la crisis de los partidos se refleja en el descontento de la población al punto de que se debe tomar en cuenta una población apática y distante que no representa el 50 más que representa más del 50 ahora en estos tiempos parece que han decrecido los partidos no es que los partidos han decrecido ahora mismo tenemos más de 30 partidos que van a las elecciones del 20 aunque tenemos 3 o 4 partidos punteros y 2 con opciones de poder el PRD justamente en este momento no es una opción de poder la pena llegó a un 5% en el año 16 y pongamos que de aquí al 20 lleguen a un 10 es una opción de poder aquí opción de poder es el PLD y el PRM pero el PRD como partido mancuerda bisagra pues está en una buena posición porque tiene que ser aliarse con uno o con el PRM o con el PLD porque ni el PLD ni el PRM ganan solo aquí nadie gana solo en este país entonces el decrecimiento en los partidos cuando hablaste de contento perdón de la población mira no solamente la población siente de contento porque cuando nosotros como candidatos presentamos al pueblo una opción y presentamos expectativas le damos esperanzas y la gente nos da ese voto de confianza entendiendo que si somos los candidatos a elegir y ellos ven en nosotros esperanzas y nosotros entonces le damos con la punta del pie principalmente al pueblo entonces eso tiene un precio y eso lo podemos ver en muchísimos candidatos que fueron electos que le han dado la espalda al pueblo y también ha dado la espalda a los mismos militantes del partido y compañeros o sea han sido electos para ellos para realizar su gobierno incluso en contra del partido o a espalda del partido y eso está sucediendo a nivel nacional tanto del PLD del PRD del PRM eso no solamente en nuestro partido está sucediendo con todos porque principalmente los candidatos a alcaldes son de todo el mundo después que ganan no son de nadie entonces eso está pasando a nivel nacional y es fácil y es algo que tenemos realmente y mira que para mí es preocupante algo y es algo que estamos conociendo en el Congreso que es la unificación de las municipales con las congresuales y presidenciales interesante tema que me gustaría que usted me diga cuál sería la la fórmula una parte constitucionalmente usted fue elegido para cumplir un mandato de cuatro años correcto con la unificación de un año electoral pero con diferencia de meses se va a crear una situación jurídica constitucional que no sé cómo se va a resolver porque los electos municipales están para ser electos en febrero y tomarán el poder municipal en abril 24 que es el día de los ayuntamientos y ellos están por un mandato de cuatro años que constitucionalmente dice que es el 16 de agosto del 20 pues al respecto Francia nosotros estamos conociendo lo que es la ley electoral la modificación a la ley electoral que viene casualmente a regir las elecciones del 20 y ese es uno de los puntos que se está discutiendo e incluso si realmente se va en febrero a las municipales entonces constitucionalmente modificar para que cuatro meses antes entreguen porque si no se viola la constitución tal como tú dices porque es el 16 de agosto no podemos decir nada de respeto todavía porque estamos conociendo la ley electoral que yo espero que en las próximas semanas se conozca aunque nosotros salimos de la legislatura se termina el día 12 y regresamos el 27 de febrero creo que el presidente va a llamar a una sesión extraordinaria para seguir sesionando y conocer lo que es el código penal y la reforma a la ley electoral diputado hay una verdad tangible si un militante se va en lo que Julio le hace la pregunta vamos a permitirle que pase con el cafecito para que entonemos hay café si un militante de equis partido pasa al PRD se sobreentiende que está asimilando que está asimilando la política del PLD si un militante se va al PRD de cualquier partido que sea se sobreentiende que está asimilando la política del PLD que todo lo que está pasando está bien muchas gracias porque el PRD es lo mismo que decir el PLD en esta circunstancia de ahora no yo no creo que sea la misma circunstancia aquí si nosotros nos damos cuenta como dije tenemos casi 30 partidos entre partidos movimientos políticos y agrupaciones pues al final se unen todo y son dos los punteros el PRD es un partido fuerte con las siglas que tiene a nivel de militante muy debilitado y se ha fortalecido porque justamente hizo una alianza con el PLD con el gobierno y eso le da cierto poder porque le da presupuesto entonces están las condiciones en la cámara para la reelección de Daniel y modificar la constitución bueno si nos vamos por votantes entendiendo que nosotros somos 50 diputados que estamos opuestos al PLD que somos oposición pues no le dan los números ni siquiera con la oposición interna que tiene el PLD que es Lionel Danilo le darían los números la reelección a mi me molesta solamente porque hay que modificar la constitución justamente para reelegir a un presidente y eso se ha hecho por tantos años tantas veces que da pena que cada quien quiera modificar la constitución para hacerse un traje a su medida da pena eso da pena cuando deberíamos modificarla por muchísimos otros aspectos que vendrían en pro de la ciudadanía diputado es bueno volver un poquito atrás de más raíz de esta conversación la situación al interno del partido revolucionario moderno y la salida de importantes miembros usted destacaba de la situación de los alcaldes de que necesitan el respaldo de un partido fuerte para llegar y luego no son de nadie cuando llegan en el sondeo en la primera media hora de este programa la gente común de la calle sobre todo los que están alrededor del ayuntamiento justo en el parque Duarte se expresaba y decían lo que está ocurriendo en el PRM es culpa del alcalde Alex Díaz así lo escuché él es el que ha destruido el partido así lo dice ¿qué opinión le merece a usted? mire joven yo creo que todo el pueblo sabe que Alex y yo fuimos dos benjamines de la política vamos a decir porque hicimos una campaña y vendimos unas expectativas y vendimos unas esperanzas y vendimos un gobierno para el pueblo señor Alex Díaz inmediatamente llegó la alcaldía pues hizo su plan de gobierno muy independiente del plan que nosotros presentamos incluso lo presentamos en la UNE después de muchísimos meses de un estudio con todos los integrantes del PRM y él llegó allí y ya hizo un gobierno muy diferente al que nosotros presentamos hizo casa aparte como decimos en Dominicana hizo casa aparte y a veces hay que entenderlo porque es una posición bien difícil yo no voy a a juzgar la su gestión como alcalde porque a nivel de lo que es San Francisco de Macorís el pueblo ha cambiado un poco en lo que tiene que ver con limpieza y con algunas cosas que tampoco había que vanagloriarlo porque para eso es de presupuesto para hacerlo y usted fue a eso justamente correcto lo que yo he dicho es de del señor alcalde es que él ha gobernado a espalda de partido y ese es el descontento que hay con las gentes o con la gente entonces nosotros tenemos un sistema que es realmente socialista y ese sistema la gente espera mucho de los gobiernos y el único gobierno que tenemos aquí es el alcalde la alcaldía porque maneja un presupuesto para obras públicas para acción social cultura y demás y también de ayuda entonces eso es algo que ustedes que son abogados yo que soy cuasi abogado podemos decir que la costumbre es de ley y es una ley asistir además está en la constitución la parte social claro el gobierno maneja una de las partes sociales de mayor éxito prácticamente porque incluso ha logrado tener computado los que necesita para ganar sí entonces son asalariados con una tarjeta pero eso no es malo no, no es malo no es malo porque lo que tenemos que darle la educación que tenemos que darle a la gente al pueblo es que cuando estamos recibiendo algo del gobierno ya dígase del alcalde del ejecutivo de cualquier ministerio no están dando nada es algo que nosotros pagamos por adelantado a través de los impuestos y a través de las donaciones que recibe también el estado para asistir al pueblo que el presupuesto no se maneja tal cual uno quisiera no se maneja tal cual uno quisiera pero sí que la gente entienda que no está pidiendo y exigiendo ni que le están regalando nada eso es algo que para lo que nosotros fuimos elegidos nosotros como diputados primero para hacer las leyes que se cumplan por el poder ejecutivo para fiscalizar justamente ese presupuesto del que estamos hablando y para representar al pueblo como no pueden ir 50 mil personas a hablar por ello bueno eligen a nosotros como diputados y nosotros los representamos mire una cosa no será y usted que piensa que esa queja de que le ha dado la espalda al partido pensando que tiene el gobierno municipal no estaría creándose una situación de crisis donde el partido tiene que entender que los ayuntamientos tienen un tamaño porque no hay cama para tanta gente así es también tenemos que entender eso no hay cama para tanta gente pero el trato ya el maltrato el ignorar a las personas el darle la espalda o sea nosotros tenemos personas acá recordemos señores que nosotros como partido dígase PRD PRM tenemos 16 años fuera del poder y aquí hay gente que ataron su última chancletita detrás de nosotros para que nosotros le ponemos una patada después de que lleguemos al gobierno y no estoy hablando específicamente del caso de Macorís estoy hablando a nivel nacional y lo podemos decir en Santo Domingo podemos decir lo mismo podemos decir en sitios cerca de aquí en Las Guaranas podemos decirlo también en Zenobí alcaldes nuestros que nosotros conquistamos que ganamos el poder el pueblo nos dio esa opción y le hemos dado la espalda al pueblo y yo digo le hemos dado porque me siento responsable porque responsablemente puedo decir que yo sí fui responsable de que muchos alcaldes llegaran a esa alcaldía porque trabajamos para eso así igual que todos los militantes del PRM y no solamente el PRM gente de fuera diputado en su cargo como presidente provincial del PRM que está haciendo el PRM para embarcarse a lo que es el objetivo del 2020 pues mira nosotros como partido que por primera vez tenemos ya presupuesto porque el partido se deformó no tenía presupuesto hasta el 16 que ganamos ya que fuimos la segunda opción ahora tenemos presupuesto y lo que está haciendo el presidente Paliza es organizando el partido en cada provincia a través de locales porque todos los partidos aquí violan la constitución que cosa que cosa no nos escapamos aquí los candidatos violan la constitución los electos violamos la constitución los presidentes aquí todo el mundo viola la constitución sino que juramos en una biblia que vamos a respetar la constitución más sin embargo la constitución es clara y precisa respecto a los partidos que tienen que tener un local por lo menos en cada municipio cabecera y no hablo de mi partido estoy hablando de todos los partidos bien cuánto plata recibiendo recibiendo dinero y vamos a estar claros los partidos aquí reciben aquí hay cuatro partidos que reciben 600 millones de pesos anuales de tu dinero de mi dinero el dinero del pueblo y dice que debe de tener un local y dice que debe de tener un local entonces la junta central que es el órgano regulador yo que soy chiquito y no recibo nada como fuerza nacional pero si está tengo que estar tranquilo porque nosotros no podemos tener un partido un local abierto si el PLD no lo tiene ustedes tienen que tener un local abierto un partido pero lo que hace es que lo mal es lo que se imita si pongamos un ejemplo ahora mismo Fulvio aquí hay gente que quiere ser presidente de la república tienen proyecto de nación proyecto de nación y toditos tienen vallas vallas violando la constitución y violando la ley violando la ley una ley que duró 18 años dando vueltas que por fin la aprobamos la ley de partidos y saben lo que quieren ser presidente con vallas y otro candidato también diputado pero esa ley establece sanciones porque no aplican sanciones justamente porque el regulador que es la junta central electoral esperando el reglamento porque es otra cosa que tenemos que ver Raquel duramos tanto tiempo para aprobar una ley y después fuera el congreso viene un reglamento que no tiene nada que ver ni nadie que participó hacer un reglamento muy contrario y joder escúchame la expresión y daña la ley y daña la ley entonces si un candidato presidencial vamos a ver si no vamos a poner los pequeños quiere ser presidente y empieza violando la ley entonces ¿qué confianza le puede generar a la ciudadanía? bueno diputado lamentablemente se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo bueno se planificará otra entrevista más adelante para dar seguimiento a las acciones que ustedes como partido van a realizar para fortalecer y no seguir dejando escapar gente porque de alguna forma le va a afectar hay que fortalecer los pases así es nos vamos gracias al diputado Franklin Romero por haber estado con nosotros y presidente del partido revolucionario moderno en nuestra provincia de arte nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en la mañana gracias por permanecer con nosotros acá en la mañana bueno excusamos a Francis que tiene otro compromiso también de trabajo y tuvo que retirarse continuamos con el contenido del programa y a continuación le toca el tema central a nuestro hermano Fulure muchas gracias Raquel gracias amigos a todos ustedes hoy quiero compartir con ustedes un informe que salió de INECOM una empresa chilena que fue pagado que fue pagado por las por las EDES por las compañías eléctricas por la superintendencia de electricidad mejor dicho y en esos estudios pues se hacen recomendaciones se vienen haciendo ya hace varios años se pagan con el dinero del pueblo pero las correcciones y las recomendaciones que hace la compañía chilena no se cumplen pero antes voy a hacerle algunas puntualizaciones de EDE Jaina que es la empresa que está generando energía con un parque aéolicos ya ellos han llegado a 175 megas producido por parque aéolicos y esto es como tres veces o cuatro veces menos el costo de lo que representa un megas con punta catalina y el aire no tiene que comprarlo porque la brisa entra todos los días resulta que por la producción de esos 175 megas producido por energía eólica se deja de producir 300 mil toneladas de dióxido de carbono por año y se dejan de comprar 900 mil barriles de petróleo por año es decir que no son esclavos de estar comprando todos los meses barriles de petróleo en el caso de punta catalina que nos arrebata a nosotros cinco veces más el costo de un mega pero además nos esclaviza a la compra de carbón más de 100 millones de dólares todos los años bien ¿qué sucede? la superintendencia de electricidad contrata a esta compañía chilena para hacer un estudio y dar cumplimiento a los artículos 115 y 116 de la ley general de electricidad simplemente para dar cumplimiento a eso a la ley 125 bión 01 claro digo simplemente porque no se han tomado los correctivos ustedes van a ver que bochornoso ha sido lo que se ha hecho ahí el primer estudio que hizo enviado a hacer por la superintendencia de electricidad esta compañía chilena y NECOM fue ajustes de tarifas en suministro de energía regulaciones de estas tarifas y diseño de un esquema de implementación progresiva de tarifas bien lo hizo luego en el 16 se solicitó otra vez a la misma compañía para que hiciera nuevamente los de tarifa técnica pero también del valor agregado de transmisión del peaje que hay que pagar por la transmisión para la realización de este estudio se tomó en cuenta varios parámetros área de concepción cantidad de clientes dentro de la concepción cantidad de empleados en función de los clientes que tenemos y las tres compañías el de norte el de sur y el de este dentro de la superintendencia de electricidad se hizo en base a datos de la empresa y estos datos arrojaron señores lo siguiente que eso es lo más importante atención a eso INECOM le hace la sugerencia a la superintendencia de electricidad y dice aquí hay demasiados empleados esto no puede seguir sucediendo esta cantidad de empleados que tienen las tres EDES se está llevando prácticamente todo lo que es el patrimonio de las EDES y saca a la luz pública que se están gastando en este año 2018 600 millones de dólares escucharon bien 600 millones de dólares en el personal en pago de empleados que se están haciendo en esta compañía hasta tal punto que han crecido un 879% 879% han crecido los gastos anuales en las diferentes EDES a llegar al año 2018 y nos encontramos que las recomendaciones de ello es que con 1800 que con 8000 las recomendaciones que nos encontramos es que con 1817 empleados las tres EDES trabajarían bien y funcionarían a la perfección estarían a la vanguardia comparado con las mismas empresas que hay en Argentina en Chile en Colombia en México en diferentes puntos del mundo que con 1817 empleados se resuelve el problema de la necesidad de empleomanía en las EDES ¿cuántos empleados nosotros teníamos en el 17 en las EDES? 8183 empleados óiganse bien las recomendaciones de INECON es que con 1817 se resuelve en las tres EDES y teníamos en el 17 8183 empleados vuelven y contratan a la compañía y la compañía entonces vuelve y hace la ratificación de las recomendaciones que hay que reducir esa cantidad de empleados y para el 18 entonces lo aumentaron en 209 y hoy nosotros tenemos 8392 empleados en las tres EDES y solamente son necesarios 1817 empleados esto trae como consecuencia que desde el 2005 al 2017 17 se hayan usado de más de más 6 mil millones de dólares para pagar botellas me escucharon bien desde el 2005 al 2017 de acuerdo a este estudio se han usado de más 6 mil millones de dólares justo la mitad de lo que ha gastado las EDES en mantenimiento en redes y otros asuntos con esos 6 mil millones de dólares que se han gastado de más en botella porque el PLD ha usado a la superintendencia electricidad y a las EDES para poner ahí a todas las personas que busca de otros partidos y a las personas de su mismo partido que quieren y necesitan tener un salario por encima de los 100 mil pesos porque así son los salarios ahí y con esos 6 mil millones de dólares que se han gastado de más aquí se pudo haber hecho diferentes plantas que generarían más de 3 mil kilos más de 3 mil mega perdón más de 3 mil mega y el problema estaría solucionado de la energía eléctrica en República Dominicana con lo que se ha gastado de más y eso es solamente un ejemplo de uno de las direcciones uno de los ministerios solamente un ejemplo y todo lo que ha gastado las EDES hasta la fecha 2018 22 mil millones de dólares y no tenemos ningún problema resuelto todavía del asunto eléctrico tenemos el sistema energético todavía con una pérdida de 31% una pérdida de 31% en el sistema energético nacional tenemos todavía un déficit de energía de suplir energía 22 mil millones de dólares gastados y hay que incluir ahí los 400 millones de dólares de un préstamo para las EDES de 600 millones de dólares de China para las EDES ya va a mil millones de 708 millones que hay que pagarle a Odebrecht por la en el tribunal internacional en fin más de 80 mil millones de pesos más es solamente un ejemplo de corrupción de clientelismo de politiquería llevada a un ministerio sirve de alcancía sirve para politiquería para llevar presidentes pero también sirve para hundir más al país y tiene una carga de botellas que le ha significado a este país más de 6 mil millones de dólares que bien podrían haber servido para solucionar el mismo problema que hoy tenemos en la generación de energía y que hacemos bueno prácticamente nada prácticamente nada si usted le suma los últimos préstamos a los 17 mil millones de dólares sube casi a 20 mil millones de dólares y si le pone los últimos del año 18 sube a 22 mil millones de dólares y no tenemos el problema resuelto por tener ahí arriba chupasangre vampiros gentes que no piensan en el pueblo que no piensan en la nación esos son los que le tiran heces fecales a la bandera esos son los antinacionalistas esos son los antipatriotas que se visten de impunidad y se visten de pulcritud en una doble expresión de la de la persona creyéndose impoluto sin embargo por un lado derrumbando la patria para tener cada vez un país más sometido y más pobre con una población hipotecada a 50 años a 50 años estamos hipotecados porque todo lo que se ha empleado ahí ha sido préstamo y esos 6 mil millones de dólares que se pagaron de más por clientelismo por politiquería en botellas fueron tomados prestados y esos 6 mil millones de dólares tienen que pagarse y cuando usted suma y multiplica y hace las consideraciones de 6 mil millones de dólares a los intereses internacionales a 20 años usted lo pone a 5 20 años ya es un 100% en los intereses porque 5 por 20 5 por 2 que son los 20 años ya es 100 ya es 10 ya es 100 entonces ahí cuando usted multiplica 20 años por 5 son 100 y esos 6 mil millones de dólares se van a 12 mil millones de dólares y todo lo que se ha invertido en las EDES sin solución corresponde prácticamente al presupuesto del año actual del 19 prácticamente mil billones un billón de pesos dominicanos un billón de pesos dominicanos porque casi es estamos hablando señores que cuando usted multiplica 20 mil millones de dólares en la tasa del 5% en la tasa del 50 por 1 que está el dólar usted entonces llega a un billón de pesos dominicanos más que el presupuesto de este año gastado ahí a costa del pueblo a costa de hipotecar nuestras generaciones nuestros hijos nuestros nietos el país completo durante 50 años y no para pagar 6 mil millones para pagar 12 mil porque los intereses hay que sumárselos entonces son aberraciones y son corrupción que en su momento este pueblo va a tener que ponerse de frente y levantarse ante lo que está sucediendo aquí porque aquí está sucediendo una irresponsabilidad tal que no importa que los organismos internacionales nos llamen ladrones miles de veces no nos inmuta no importa que salgamos en todos los foros internacionales y nacionales en todos los estudios como uno de los países más corruptos del mundo que debiéramos darnos vergüenza empezando por el mismo presidente debiera darle vergüenza a los funcionarios debiera darle vergüenza a los legisladores debiera darle vergüenza sin embargo ni sin multa mientras tanto seguimos sufriendo las consecuencias muchas gracias fulvio gracias como siempre por tus interesantes temas nos vamos señores por hoy se nos acabó el tiempo retornamos mañana si Dios quiere con otra entrega de su programa de mañana buenos días de mañana de mañana Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn